Una explicación por parte del gobernador de Santander pide a los dueños de las empresas que presta sus servicios de mensajería en la ciudad, quienes aseguran se han visto afectados ante el pronunciamiento del mandatario departamental sobre un caso positivo de COVID-19 de una persona en Barranca Bermeja que trabaja con el servicio domiciliario. Y queremos decirle al señor gobernador de Santander que le aclare a la ciudadanía en general lo que él ayer, su error cometido sobre un posible caso en un mensajero en Barranca, ya que esa información que él hizo el día de ayer causó una tragedia en la economía de la ciudad, como es la economía de las mensajerías, ya que es la única economía que está salvando la economía de otros comerciantes. Igualmente manifestaron que sus empresas cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para la tranquilidad de la comunidad. Informarle a la ciudadanía de Barranca Bermeja, darle un parte de tranquilidad y decirle que las empresas de mensajería en Barranca Bermeja contamos con todas las normas de bioseguridad pensando en nuestra clientela y nuestra familia y decirles que no hay ningún caso en el gremio de mensajerías de Barranca Bermeja que sea positivo. En un 60 y 70% indicaron que fue el bajón en este servicio por parte de la comunidad desde que se conoció de esta noticia que según el secretario de salud del distrito no es cierta. Se afectó en un promedio de un 65, un 70% en la economía de las mensajerías y de luego en la economía de Barranca Bermeja porque mucha gente deja de hacer sus quehaceres diarios por lo que dijo el gobernador. También reitero que el señor gobernador por favor se dirija a la comunidad de Barranca Bermeja y aclare esa situación, dé la aclaración necesaria para esa situación ya que en las mensajerías legalmente constituidas no presentamos pues ningún mensajero con algún problema de salud. Indicaron además que son hasta el momento el único sector que hasta el momento ha mantenido la economía en la ciudad ante la situación de aislamiento preventivo obligatorio a consecuencia de la pandemia. Esperan por lo pronto el pronunciamiento del gobernador de Santander. Gracias. Gracias.